Bueno, como vos sabés, después de las dos neurocirugías de ayer, la chica siguió internada en la unidad de terapia intensiva, con un cuadro muy grave, pronóstico reservado, y bueno, ahí está, yo hoy estuve en la terapia, hoy muy temprano, con sus padres, ofreciéndole todo el apoyo sanitario que le estamos dando a su hija, y bueno, esperando la evolución minuto a minuto, como dijo el compañero del piso, peleándola, que es lo que se hace cuando todavía los parámetros no te indican otra cosa. Para entender la situación, ¿ella está en un coma profundo? Ella está en un coma profundo, claro, es una situación grave, grave desde el ingreso. ¿El tema es irreversible en este momento? No podemos hablar de cuadro irreversible todavía, porque primero que yo no tengo el parte de terapia, es lo que yo evalué de la chica en la unidad, pero no podemos hablar de cuadro irreversible, por eso lo estamos peleando.